Tu me guardias tus labios, y saldrá a casa, y no pasaste a donde, y no me lo quita nadie, y sin que pago hoy en mi recanto. Tu me guardias tus labios, y saldrá a casa, y no pasaste a donde, y no me lo quita nadie, y sin que pago hoy en mi recanto. Tu me guardias tus labios, y saldrá a casa, y no pasaste a donde, y no me lo quita nadie, y sin que pago hoy en mi recanto.